Hola, soy cocinero de Ancestral, y bueno, les voy a contar por qué se llama Ancestral nuestro restaurante. Se llama porque es encontrarse con uno mismo, es como buscar la parte antigua de nosotros, tratar de buscar nuestras raíces, mediante sabores, igual irnos comunicando, saber por qué comemos tal cosa. Hay ciertas cosas en la cocina ecuatoriana que parecen rituales, entonces eso es lo que me da mala atención. Básicamente, igual dentro del restaurante pueden encontrar algunas frases significativas, como la que tenemos acá atrás, pueden encontrar vestigios prehispánicos, y bueno, es como que a mí me gustan mucho los tatuajes, entonces el local también se siente como que estuviera lleno de arte. El concepto del restaurante, básicamente lo que nosotros hacemos es transformar los productos ecuatorianos y la materia prima que tenemos en alta cocina, en cocina fusión, por ahí nos volvemos locos y tratamos de sacar productos innovadores con productos de temporada, tras cámaras igual podíamos conversar que de pronto podemos poner papas nabos dentro de un postre, podemos poner ají dentro de un postre, entonces la idea es darle la vuelta a los productos, que se vuelvan llamativos y que tanto para la gente local como para los extranjeros se vuelvan como que un punto gastronómico dentro de la ciudad. Estamos en la ciudad de La Tacunga, justo en pleno centro, en la calle 2 de Mayo, entre la Juan Luis Echeverría y la Guayaquil. Nos pueden distinguir porque desde afuera le pueden observar igual al grafiti enorme que tenemos, es como un danzante, unos búhos. Dentro del restaurante también pueden encontrar ciertas cosas de este espacio, es de todos los artistas que pudieron venir igual aquí, dentro de eso está Nori, está Guanaco, también hemos tenido igual algo de teatro, pero más son artistas de música local, entonces ofrecíamos también eso, Jani también vino por acá, entonces era como que el atractivo turístico. Aparte del arte que teníamos en las pinturas, este es el espacio como que se nos puede hacer más semejante a los grafitis que normalmente nosotros vemos a lo largo de todo el trayecto de aquí de la ciudad, siempre hay grafitis que dicen te amo o cualquier cosa, es como que nuestro espacio para las firmes. Dentro de lo bonito que es, igual esto es lo más bacán que tenemos porque ahí está el registro, comenzamos sin ninguna y ahora tenemos eso. También pueden encontrar nuestras bebidas de temporada como es el gin tonic de col morada y sangoracha, tenemos el chahuarama que es un destilado de mishki y tenemos una bebida artesanal de nosotros que es hecha a base de cúrcuma y hierba luisa, es como una especie de inca cola pero como que local y le llamamos como inti cola, aprovechando que toda la gente ya cola le conoce a la negra, a la roja, a cualquier color, entonces le pusimos inti cola. Y los platos que nosotros hacemos igual, tenemos algunas variedades dentro del menú, pueden encontrar cosas de la costa, de la sierra, del oriente, dependiendo de la temporada en la cual vengan y qué tanto hay de producto o en su caso igual nos pueden notificar cuando son degustaciones y preparamos cosas súper raras como para que se vayan con una experiencia bastante bonita. Estamos ubicados en la ciudad de La Tacunga como les decía y nos pueden encontrar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y ahorita estamos improvisando también con menús ecuatorianos haciéndolos como que almuerzos ejecutivos, entonces estamos igual desde las 12 hasta las 3 y después nos damos un break y a partir de eso ya funciona el local con su menú habitual. Por otra parte también estamos con el servicio de catering y los eventos cuando quieran de pronto cotizar alguna idea innovadora para sus bodas, de pronto bautizos o cualquier tipo de evento familiar o cualquier tipo de ocasión. Nos pueden contactar al 097-9196-044 o si no igual en nuestras redes como Ancestral Bar Restaurante, también estamos como que en Google Maps, en TripAdvisor, nos pueden igual contactar por cualquier de estos medios o Alexander Santamaría también en mi perfil personal. Dentro de las innovaciones que nosotros hacemos también tenemos promociones, normalmente entre semana tenemos a veces cocteles, a veces tenemos lo del ramen, a veces tenemos igual cocina fusión cuando hacemos algo de cocina europea o cocina italiana igual con nuestros productos, entonces en redes sociales siempre estamos subiendo en las historias. Nos pueden encontrar en la ciudad de La Tacunga y échese una visita por acá, gracias a Petitours por visitarnos. Quiero invitarles a Ancestral, este es uno de los platos que hemos podido hacer para el día de hoy, son unas tapitas de puy, entonces son un poco mini tacos, son botanitas para que vayan picando cuando vienen con amigos, cuando tenemos las producciones de dos o tres cocteles, también tenemos cocteles de autor, dicen una vueltita les voy a ir. Y en redes nos pueden encontrar como Ancestral Bar-Restaurante o Ancestral Cocina Ecuatoriana, doctor, cualquiera de los dos. ¿En dónde más estás? También estamos en TikTok, estamos en Facebook, Instagram y buena cosa.